Música Si una vez dije que te amaba, no me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por mí la vida amaba Si una vez dije que te amaba, no me voy a hacer Este error es por la vez Oh, Dios, Señor mía, tú volverás Y tú, todo te arrepentirás Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé Que error necesitaría creer Si una vez dije que te llamaba Dile que por ti la vida daba Que error necesitaría creer No me bailas No me bailas No me bailas de lo que quiero desde hoy Pero es el momento que te llamaba Y aunque estemos juntos, somos los dos Hola, 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 hola Padre y mamá Santo J mora Amor proibido bruto Porque somos de distintas sociedades Amor proibido م buezo en todo el mundo Pero tu amor está aquí en el fin Por el culo Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo es lo que te doy Pero es que el primero pobre es que es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No hay la quietidad, no hay la sociedad No solo importa nuestro amor Quiero un amor prohibido murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido me fui Se cabe el mundo Se quiera mi cuerpo en ti y en mí Oh, 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 baby Sé que tienes a un nuevo amor Para todo este deseo lo mejor Y no encontraste felicidad Que ves a alguien más de la cara Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú Te pareció Te pareció Y yo te perdí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Fuerte el aplauso para los solos Si vieras cómo duele perder tu amor Dios, Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Y todo el amor que tú le das Como la flor Como la flor Como la flor Tanto amor, tanto amor Tanto amor Me diste tú Me marcho Me marcho Me marcho hoy Yo te perdí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Con saber Muy bien Un aplauso para los dos Gracias a los raptors que me ayudaron Muchas gracias ¡Gracias, gracias! Y'llления